Rocco el hurón no está de humor, tiene sueño y quiere descansar Mañana temprano tiene que madrugar y sus amigos solo quieren festejar El león, la cebra, el tira, la pantera y la jirafa acaban de llegar Ellos quieren bailar la noche entera, pobre Rocco lo van a despertar Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco el hurón Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco el hurón Rocco es tan molesto, no puede dormir, quiere que el baile llegue a su fin Pero el rinoceronte y el canguro están felices y no se quieren ir Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco Lurón Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll El mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco Lurón Baila Rocco, baila, baila Rocco, baila Rocco, baila Rocco, baila Baila Rocco, 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 baila Rocco Baila Che, baila Harlem Shake, baila Polka Swing y merengue también Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll El mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos juntos a Rocco Lurón Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll El mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos juntos a Rocco Lurón Rocco Lurón Rocco Lurón no está de humor El mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos juntos a Rocco Lurón Rocco Lurón no está de humor El mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos juntos a Rocco Lurón